El agua nos rodea, nos pone límites y a la vez nos traza caminos. Tierra, fuego, agua y aire. Son los elementos que desde la antigüedad representan la comprensión del cosmos donde todo lo existente convive. Situado en la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, se encuentra el archipiélago de Tierra del Fuego. Durante siglos, esta región fue el único paso interoceánico en toda América, convirtiéndose rápidamente en la principal ruta para las grandes compañías navieras de Europa. Las corrientes marinas, fuertes y contrapuestas, sumadas a los vientos cambiantes, sembraron de naufragios las aguas que rodean la isla. Pero los primeros navegantes fueguinos fueron los yámana, a bordo de sus canoas de corteza de árbol. Establecidos desde hace miles de años sobre las costas del Canal Beagle, este antiguo pueblo de canoeros vivía de la pesca y recolección de mariscos. El Canal Beagle fue nombrado así por la marina inglesa en honor al primero de sus barcos en navegarlo. En la costa norte del canal se encuentra la ciudad de Ushuaia, uno de los puertos más importantes de Sudamérica. Hacia allí se dirige este navegante contemporáneo. Mi nombre es Olivier Paufin, y de ahí salió Popov, y bueno, todo el mundo me conoce como Popov. Yo nací en Argelia, y cuando se hizo independiente, ahí mis padres volvieron a Francia conmigo. Tienes 20 años, estás en Europa, te pones a trabajar como empleado, obrero, lo que sea, o si no, bueno, buscas una forma de salir viajando y con poca plata. Y llegó un momento donde me crucé con un barco. Y el barco en ese momento fue una chispa para arrancar. Olivier Paufin salió de Francia con destino incierto hace 28 años. A bordo de este mismo velero llegó navegando junto a su compañera hasta el extremo sur de nuestro país. Recuperamos un casco que se había caído, que estaba todo deformado, lo reparamos, y después, bueno, salimos con este barco. Cuando estás con un barco que cae sobre el Basile, tienes dos opciones, o vas para el norte, o vas para el sur. Bueno, elegí el sur. A posteriori me digo, bueno, ¿por qué estoy en Ushuaia? Desde que me acuerdo, siempre me atrajo la cordillera de los Andes. Te das cuenta que la cordillera de los Andes y el mar, bueno, se cruzan acá, en Ushuaia. Popov es uno de los navegantes más experimentados de esta región, requerido permanentemente para realizar expediciones a la isla de los Estados, el Cabo de Hornos, los canales fueguinos y la Antártida. Acá las mareas, por lo menos en el Canal Vigle, Cabo de Hornos y todo eso, las mareas son razonables. Pero sí, el viento puede ser muy fuerte y muy inestable. Comía muy, muy rápidamente el tiempo. Nunca vi lugares donde cambiaba tan rápido. Con viento a favor, Popov se dirige hacia el oeste, rumbo al puerto de Ushuaia. Desde 1831, el Canal Vigle se constituyó como frontera política entre Argentina y Chile. A ambos lados del Canal, se encuentran las dos ciudades más importantes de cada país en Tierra del Fuego, Puerto Williams y Ushuaia. La guerra de Malvinas no fue la única disputa territorial en la historia de esta provincia. Durante varias décadas, Argentina y Chile mantuvieron tensas relaciones vinculadas al trazado limítrofe del Canal Vigle. Este lugar, el Montegallinero, era el que uno más o menos siempre conocía, que estaban los cañones que quedaron sobre los preparativos del conflicto. Gustavo Gros es un reconocido artista visual de la ciudad de Ushuaia. Su trabajo fotográfico lo lleva hasta el Monte Gallinero en busca de los vestigios de una guerra que no fue. Me preguntaba cómo podía hacer que el presente se convierta en pasado. Y la cámara estenopeica tiene esta particularidad de que es un artefacto rudimentario, básico, de madera, pero genera una estética particular que es encontrarse con una imagen de poca definición. El punto más álgido del conflicto llegaría el 22 de diciembre de 1978. Las armadas de ambos países estaban listas para encontrarse en alta mar. Pero esa madrugada se desató un violento temporal al sur de la isla de los estados. Las olas llegaban hasta cuatro metros de altura y ambas flotas se vieron forzadas a retroceder. La furia del mar había logrado detener la guerra. Un informe de inteligencia norteamericana decía naves argentinas apostadas cercanas al Cabo de Hornos están alistadas para tomar las islas. Y la tripulación no pudo reaccionar porque no estaba en condiciones o preparada por el temporal que los había afectado. Y ese hecho es el que me despertó a pensar en el nombre de la serie, el agua que apagó el fuego. Gustavo intenta capturar el tiempo y plasmarlo en una imagen. El tiempo transcurrido desde el fin de una guerra que nunca llegó a iniciarse, ahora es parte del tiempo que demandan los rayos de luz en ingresar a la cámara oscura y formar una imagen latente. El fuerte temporal y la posterior intervención papal hicieron que la inminente guerra entre estas naciones hermanas no llegase a consumarse. Mi buscá al barra el rayo deterioro en un lugar em ceased Voyager Еще nos ayudó aernos her Brother y Comauptida El aumento de means Joker El 케 obrigó La primera La segunda La segunda La segunda La segunda Hoy, lejos de aquel conflicto, los pescadores argentinos y chilenos navegan en canal en busca de las más variadas especies de mariscos. Una frontera invisible, pero reconocida por ambos países, delimita el área de extracción de este valioso recurso. La Tres, papá. Sí, señor. Nombre de la embarcación ARNI. Le pido autorización para zarpar. Destino zona de pesca. Acá la ETA sería a las 18 horas. Bueno, recibido, entonces, recibido. Soy de Colón, Entre Ríos. Desde muy chiquito pesco con mi viejo en el río Uruguay. Soy cuarta generación de pescadores. Vivo acá en Ushuaia hace 10 años. Me dedico a la pesca artesanal, mayormente, crustáceo, centolla. Navegamos todo el canal de Viguel. Vivo en Tierra del Fuego hace 20 años. También me dedico, desde ese tiempo, a la pesca. Nací en la provincia de Entre Ríos. Me vine a la isla con el tema este de la pesca, que era en lo que he trabajado siempre. Las posibilidades de trabajo eran muy buenas, así que acá me quedé. Bueno, formé mi familia. Tengo dos hijos. Estuve trabajando en los barcos de altura mucho tiempo. Estuve pescando en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en Noruega, Nueva Zelandia. Anduve bastante viajando con el tema de la pesca. Darío y Gustavo pertenecen a pescadores artesanales del fin del mundo, una de las cooperativas que nuclea a los pescadores artesanales de la isla. Esta es una actividad con grandes posibilidades que muchas veces sobrevive gracias al esfuerzo de los pescadores. Ahí lo dejamos caer, Gustavo. Nosotros pensamos que siempre estuvimos mal representados. Entonces, lo mejor sería tener una cooperativa de pescadores formada por pescadores. Nosotros, básicamente, sabemos lo que necesitamos. ¡Hay 59 metros! Los depredadores mundiales los tenemos acá en Ushuaia. Ushuaia está en uno de los primeros lugares en exportación de pescado. ¡Dale! Esos empresarios no viven acá en la Argentina. Se llevan todo nuestro producto y no producen mano de obra. Y los sueldos son muy bajos. Se levanta el gran pino y está como 70 metros. ¡Dale, un poquito! ¡Le doy! La pesca que hacemos nosotros es muy controlada. De esa manera, preservamos el recurso. ¡Se levantó! En el fondo del Beagle están las trampas que Gustavo y Darío arrojaron al mar días atrás. Guiados por el GPS, navegarán en círculo hasta poder recuperarlas. Guiados por el GPS, navegarán en círculo ... ... ... En el invierno fueguino las bajas temperaturas congelan ríos y lagos. Hace miles de años, la Antártida, Tierra del Fuego y el sur del continente americano se encontraban unidas bajo un mismo bloque de hielo. Ese periodo se conoce como la Edad de Hielo. Y congelé unos dinosaurios en unos tuppers para después sacarlos y romperlos y ponerlos ahí congelados. Estos son los restos que quedaron de las motosierras cuando la gente ya no usa estos pedazos. Ese es un cabellón. Nicola, que lo congelé en el hielo. Después no sabemos cómo lo vamos a descongelar, pero agarramos un martillito y ¡pim! Y listo, no hay más historia. ¡Pum! 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 Año tras año se reúnen en Toluín habitantes de la comuna y alrededores para plasmar su arte sobre bloques de hielo. Me llamo Antonino Pilelo, para los amigos Nino, así simple. ¡Pum! 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 Nací en Calabria, Italia. Después de la guerra, mi familia se mudó a Argentina y he andado por realmente un montón de parteres. Fui el que limpió el lugar donde Lanús se puso la piedra fundamental para que después fuera Toluín. O sea que conozco Toluín desde antes de que fuera y cuando era parte de un monte. Desde siempre me gustó la escultura, me dedico a hacer líos lindos con producciones artísticas. Esto ha empezado el año pasado, sigue este año y no termina más, porque acá el hielo es natural, es una cosa que el frío ayuda y vos, fíjate, los pibes, todas las familias que están trabajando, de a poco se van a ir enganchando hasta tomarlo esto como propio. Tierra del Fuego Tierra del Fuego no solo se encuentra rodeada por océanos, sino que alberga en su interior múltiples espejos de agua. A pocos kilómetros de Toluín se encuentra el lago Fañano, uno de los más grandes de Argentina, con más de 600 kilómetros cuadrados de superficie. Este lago atraviesa la isla de oeste a este, uniendo los territorios argentino y chileno. Diego Campana y Daniel Urriza son conocidos en Tierra del Fuego por emprender grandes travesías como navegar en sus kayaks durante días hasta el Cabo de Hornos. Dentro del lago Fañano encuentran la paz en la inmensidad. Es un ambiente sadece la paz. ¡Gracias! 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 Finalmente, Darío y Gustavo logran ubicar las trampas. Una por una las suben a bordo para retirar las centollas atrapadas. La centolla fueguina es el marisco más requerido en la gastronomía local. La pesca de este crustáceo está muy controlada, por lo que existe una zona de veda permanente y otra temporaria en los meses de reproducción. La pesca de este crustáceo está muy controlada. Yo hace 28 años que navego. Y, bueno, tengo el conocimiento de haber sido empleado y, hoy en día, tengo la posibilidad de ser dueño de esta pequeña empresita. Este antiguo oficio que lo sigue manteniendo a fuerza del pescador, a mí me gustaría heredarlo para mis hijos. Que sigan con este oficio que realmente está bueno, el ser independiente, el tener un conocimiento, el poder enseñárselo. y, bueno, la doctora, el ser independiente. Popov ingresa a la bahía de Ushuaia a bordo del mismo velero que lo trajo de Europa hace 25 años. En Argentina y Ushuaia es parte de eso, lo que encontré que para mí no existía es el espacio, la noción de espacio, estás solo. Cuando llegas a Sudamérica y más Patagonia y Tierra del Fuego, estás en una zona donde es todo tuyo, porque hay muy poca gente. A una hora salgo de mi casa, camino media hora y puedo caminar, no sé, 15 días más y no voy a ver nadie si no quiero. Es una dimensión que no existe más en Europa y creo que es una de las cosas que para mí son las más importantes. Aunque la ciudad, bueno, me corresponde más a lo que me gustaría, porque es una ciudad demasiado grande, pero es entendible que se desarrolle. Soy en parte responsable de eso. Yo trabajo de turismo, más gente viene, más trabajo. Desde que Popov llegó por primera vez a estas costas, la ciudad de Ushuaia ha crecido a un ritmo vertiginoso. Día a día arriban al puerto de Ushuaia cientos de embarcaciones provenientes de los países más remotos. Barcos cargados de containers, buques pesqueros, cruceros turísticos o veleros privados anclan en la ciudad más austral del continente. El agua que rodea a Tierra del Fuego y marca sus límites es la misma que la conecta al mundo y a un desarrollo sin fronteras. La ciudad de Ushuaia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.